DJ Lore, gombas Dile que yo soy el que te enamora Uno, dos, tres, mami, bota lo sabes Se bien te queda, se manti chanel Ella es la reina del party, yo me la lleve Ella quiere un perreo a lo cuisin y yandel Vamos pa' lo culo, mueve ese culo Hasta abajo, mientras yo me prendo duro Quiero un perreo a lo cuisin y yandel Vamos pa' lo culo, mueve ese culo Hasta abajo, mientras yo me prendo duro Llamame cuando estés sola, que yo te tarde un par de horas Si tu marido no te controla, dile que yo soy el que te enamora Llamame cuando estés sola, que yo te tarde un par de horas Si tu marido no te controla, dile que yo soy el que te enamora DJ Lore, gombas